Por ejemplo, el coral, entre las células propias del coral que se van ramificando y formando su estructura, entre las algas simbióticas que necesita para acelerar procesos fotosintéticos de los cuales deriva material nutritivo, pero también de las superficies y comunidades microbianas diferentes a las algas que estabilizan las unas y las otras. Es decir, es una sinfonía. El animal es un puro proceso. Lo esencial del animal entero no es su forma, sino es esa transformación de la estructura a lo largo de la orfogénesis. Y la especie, por ejemplo, no es la suma de tantos y tantos seres aislados, sino que forma un organismo extremadamente conforme a plan cuyos órganos son los individuos. Tales organismos sobreindividuales, o sea, habla del superorganismo. No nos son desconocidos, solo necesitamos pensar en la ciudad de las hormigas o de las abejas, pero que también la especie, que es un organismo sobreindividual, estaba hasta ahora cerrado a nuestros ojos. Ver los seres uno a uno es fácil. Columbrar la unidad es difícil. Incluso el mismo Darwin insistió en ver también la especie como una unidad. Pero el desarrollo de su teoría, que se hizo énfasis en los individuos aislados que luchan por la parte para ganar el recurso energético, hizo perder la riqueza de la concepción original de que la especie también podía ser una unidad propiamente tal. Del trabajo de Husskull, él desarrolla el concepto de red neuronal y en su obra, en su artículo famoso de Biología Teórica de 1920, diferencia tres tipos de redes, las del pústulo, las de los fatos, las de la vista, donde muestran los órganos receptores, los órganos y los efectores que inciden directamente sobre los músculos. Pero ya, en ese mismo artículo muestra que esa red no es lineal, sino que cada animal es sujeto, es un sujeto que en virtud de su estructura peculiar selecciona los estímulos del mundo exterior y así responde de una manera determinada. Estas respuestas a su vez consisten en ciertos efectos sobre el mundo exterior influyendo de nuevo los estímulos, de tal manera que se genera un círculo entre el mundo de los receptivos y el mundo efectivo. Es decir, entre el mundo de los objetos en cuanto para él se volvieron significativos y su mundo subjetivo que se expresa ahora como una acción sobre el mundo. Y esa retroalimentación permanente genera el círculo funcional que se define entre lo interno y lo circundante en conformidad al plan. Y el plan es la armonía. Este es el círculo funcional, entonces, el mundo tal como lo sentimos a través de los receptores. Y el mundo de la acción generando esa retroalimentación entre lo interno y lo externo. Es un todo unificado en el que cada parte depende de las demás. Es decir, el ideal canteado de ver cómo las partes están en función y relación por las otras. Los órganos receptores y los órganos efectores están bien centrados en el indicador, como lo están los receptores y sus reglas abarcando con escrúpulos esa actitud desde ambos lados de la acción y de la reacción. Y entonces el círculo funcional tiene estructuras o circuitos muy estables que se han ido fijando, pero también otros que son plásticos que permiten generar nuevas modalidades. Y estos circuitos, mucho más interiorizados, son un segundo círculo funcional interconectado con el primero y que tendría su base en el sistema nervioso central y que es el que conecta el órgano de la acción con el perceptivo. De tal manera que entonces se explica muy bien lo que la profesora Beatriz en la primera conferencia nos está hablando. Es decir, la percepción ya activa en nosotros la acción efectora con un solo hecho de ver. En los animales superiores, las propias normas de acción de la criatura penetran más en ese mundo receptivo y de esa forma va asumiendo la dirección y el control. Estos círculos funcionales entonces, hay una serie de claves perceptoras del mundo de los sentidos, perdón, del mundo de los olores. Solamente ciertas sustancias químicas son portadoras, pero el significado que le damos a ellos depende de cómo interpretamos la presencia de esa sustancia por el olor, por ejemplo, si como nutrición, como defensa, como reproducción. Es decir, sustancias químicas que emiten los animales para algunos puede tener el efecto de una pedormona y para otros puede tener el efecto disuasivo de peligro. Y esos círculos funcionales son como pompas de jabón porque nos quiere mostrar que la vida está encerrada dentro de ese círculo funcional que la conecta de una manera muy estrecha con su medio ambiente. Entonces hay signos perceptuales, claves perceptuales y también claves efectoras, acciones que corresponden a esos signos perceptuales. Entonces aquí ya estamos viendo cómo la estructura triádica que nos hablaba la profesora María Luz pues comienza a poder formar porque tenemos sensaciones, tenemos el interpretante en transformación permanente para que esas acciones, para que esas sensaciones significan algo y acciones sobre el mundo que se derivan de eso. De tal manera que la UNB o su universo subjetivo de los organismos existen independientemente de cualquier observador. Pues porque nosotros no podemos penetrar la conciencia o ese estado subjetivo de los otros organismos. Nagel se preguntaba, filósofo de la ciencia, si podemos entender lo que es ser murciélago. Y podemos imaginarnos su sonar y cómo detecta por localización algunos lugares en la oscuridad pero nunca podremos saber cuál es la imagen que él construye en su interior de su mundo subjetivo. Pero igual es un mundo subjetivo que es independiente de nosotros los humanos como observadores. Las mariposas nocturnas por ejemplo poseen antenas que resuenan ante los chillidos del murciélago su predado principal. Y este chillido que para el murciélago es la base de su localización para la mariposa es una señal de peligro. ¿Sí? Y curiosamente en esa coevolución en ese contrapunteo permanente mariposa nocturna, murciélago la mariposa llegó a ser sensible únicamente a ese tipo de sonido y el murciélago únicamente capaz de emitir ese sonido. Es decir, no emite otros. Y esta noción de Humbert la conocemos modificada, objetivizada en la noción del hecho ecológico. El conjunto de estímulos ambientales percibidos por un organismo en relación a sus determinantes ecofisiológicos. De tal manera que el hecho ecológico es el conjunto de condiciones tales como espacio, alimento, temperatura en las cuales una especie determinada vive. Es decir, es la Humbert tal como el animal la percibe. Pero como la Humbert tiene ese carácter de subjetividad preferimos definirlas por el lado objetivo pero nos perdemos la riqueza propia de la biología que es entender al ser vivo en su subjetividad. La carrapata de ese túxtul por ejemplo reduce su húmpe a tres factores principales. El olor del ácido butírico que se emana de los folículos sebáceos de los mamíferos por ejemplo la piel de la bata. La temperatura 37 grados de la piel de la bata. Y la topología pilosa de esa misma piel que le permite la cual le puede penetrar para succionar sangre y así alimentarse. Ese es su mundo. Las vacas son otra cosa para los toros para nosotros y para otros organismos con los cuales interactúan. La armonía entonces la conformidad al plan que reclamaba Kahn la podríamos ver a partir de Húsculo como la armonía en la organización dominada por la significación. como esa efectividad fisiológica la capacidad de ajuste dependiente de cada círculo funcional y como las variaciones individuales insisten úscul reiteradamente no son completamente locas ni ciegas ni aleatorias como defiende la corriente neodalgeniana sino que surgen como modificaciones en la autogénea y que por lo tanto tienen cierto tipo ya de regularidad. Es decir no existe la adaptación si llega al entorno tal como la definió el nuevo dargenismo. Esa es la razón por la cual Húsculo apenas se está siendo redescubierto anteriormente recientemente. ¿Es la UNBEL una propiedad emergente se diría? ¿Es la UNBEL reducirle a procesos biofísicos y bioquímicos? ¿Podemos hablar de intersubjetividades por acoplamiento de distintas UNBEL? Una de las maneras de ver esto posteriormente y aquí entramos en la última parte que es Ideas actuales de la biología derivadas del pensamiento de Húsculo Conrad Baddington propone que si bien es cierto el genotipo da ciertas posibilidades y ciertas predisposiciones muy marcadas eso es algo que se define únicamente en el proceso de la interacción con el medio ambiente aquí él propone varias guías de diferenciación y lo compara con los switches de unas guías férreas que se toman como decisiones de alguien que controla la vida de desarrollo pero posteriormente que esa es su primera imagen la cambio en el libro de estrategias de los genes por una visión mucho más rica es decir preexisten apenas predisposiciones como caminos como tendencias más o menos probables pero el hecho que se tome una o la otra depende de la interpretación que la célula en desarrollo hace en ese momento de su humilde de su medio circundante factores químicos etcétera que hacen para que la precipiten para una vía de desarrollo u otra y la predisposición que tienen los genes es esta son en enlazados en redes génicas eso es lo que ahora estudia la teoría molecular y eso genera la topología general diseñosa del paisaje genético pero no determina ni condiciona determinísticamente en el sentido de que a cada rasgo genético le corresponda necesariamente un rasgo fenolítico depende de la interpretación de las condiciones de vida también posteriormente Varela nos presenta los organismos como entidades altamente diferenciales que van a tener un acopio con su entorno y ese acopio estructural se aborda desde la perspectiva de la gente o sea desde la perspectiva del propio ser vivo es decir es una creación permanente de significados es decir de darle nuevos usos a la mesa como decía muy bien la profesora que concedida como mesa para ciertas acciones pues da el mismo uno un niño la vuelve ya a una casita o cualquier otra cosa para mi lado es decir es la creación permanente de un ser vivo creando significados para cada ser vivo es su devenir su evolución va configurando su mundo externo perceptual de acción y esta es la congruencia entonces que observamos la armonía el plan de organización que si bien es cierto que obedece a un plan el plan no preexiste porque el plan se va generando es una congruencia entre los seres vivos y su mundo como resultado de una larga historia de especificaciones y codeterminaciones mutuas posteriormente Di Paolo y más recientemente nos muestra como los sistemas que son capaces de cambiar ante las perturbaciones del medio ambiente para sobrevivir son los sistemas adaptativos no los sistemas que variaron al azar y que fueron seleccionados sino que fueron seleccionados porque sobrevivieron porque eran capaces de conjugar asociar su dinámica interna y su estructura interna con el medio ambiente a través del ajuste de sus parámetros conductuales autogenéticos fisiológicos metabólicos y de sus relaciones con el medio ambiente como resultado los organismos tienden a adquirir situaciones a hacer las cosas y a buscar las situaciones más favorables de diferentes maneras y hay una jerarquía en los niveles de ajuste que se hace permanentemente en la trayectoria de vida de los organismos ponemos los genes como la base como estos que configuran una primera tendencia o posibilidad pero es en el desarrollo mismo entre los factores metabólicos fisiológicos autogenéticos y conductuales en esa interfase de relación con el medio ambiente van incidiendo sobre los otros de esa manera y tenemos una compleja red de determinaciones de tal manera que entonces que los organismos mediante sus actividades y elecciones van modificando sus propios nichos y el de los otros una araña que creó todo un mundo de significado para ella en el agua a través de la acción que le permite fabricar burbujas y crecer y desarrollar dentro de ella es decir un agente interpretante que se transforma a ella misma y a su medio o los castores que construyen represas o las arañas que construyen redes y telas y algunas que las utilizan incluso para pescar insectos y comer de tal manera que los animales son constructores de nichos los genes básicamente tenemos la misma estructura genética tanto vertebrados como insectos en lo que corresponde a la definición de la arquitectura más general del cuerpo la determinación de la zona de la cabeza el tórax o los miembros inferiores es decir prácticamente los animales desde muy remotos de evolución estamos constituidos por los mismos genes pero la sinfonía que se genera interpretando los factores del medio ha sido diferente y ha generado la diversidad biológica que conocemos aquí tenemos un ejemplo de un embrión de pollo y un embrión de serpiente en los cuales básicamente el mismo gen Hox-C6 que determina la formación de las siete vértegas toráxicas en el pollito que está sobreexpresado en el otro organismo y genera una serpiente es decir ya hay una partitura distinta en la cual la misma tecla se estuvo tocando repetidamente mientras que aquí una sola vez y de tal manera nos sale una sinfonía de otro organismo diferente ¿si? como conclusiones hay que reconstruir la biología desde la perspectiva de la subjetividad o la experiencia del ser vivo con su entorno y ese es el papel central de las neurociencias antes parecía imposible en la época de Hussburg avanzar tanto para poder entender el ser vivo desde la perspectiva del otro pero ahora podríamos avanzar un poquito más en ese sentido gracias a las neurociencias la teoría de la selección natural que sigue siendo válida debe ir acompañada de una teoría de los organismos como sujetos que eso es lo que nos hace capaces de evolucionar y en la evolución hay un crecimiento de la profundidad semiótica por riqueza de significados que pueden ser comunicados desde ferormonas de anticuerpos pasamos por los cantos de las aves hasta los rituales y los lenguajes humanos la significación es el norte decía hacia la cual tiene que dirigirse la biología y por último el concepto de signo para terminar la ontogenia es una relación triádica en que tenemos entonces una lectura del ADN mediada por un ser vivo en transformación de ese ejemplo y desarrollo en ese mismo huevo fertilizado que está definiendo dentro de ese ADN cuáles son los genes las teclas que deben ser tocadas para ir obteniendo un resultado que es la definición de una de las trayectorias ontogenéticas o sea de las guías del desarrollo pero el huevo fertilizado en el contexto de su medio ambiente va tocando la sinfonía del ADN y al mismo tiempo construyéndose el mismo y desarrollándose y diferenciándose y el proceso de la evolución que es el proceso poblacional entonces tenemos que las posibilidades que dan los nichos psicológicos se van interpretando de manera distinta por los distintos miembros de la población o sea los selectivos la población la comunidad aquellos que hicieron el tipo de interpretación que les permitió sobrevivir y por lo tanto como resultado tenemos un nuevo ADN reconfigurado y seleccionado justamente por esa acción de los organismos que supieron utilizar o interpretar ese medio ambiente para su propia evolución y transformación y por eso hablamos de la ADN como una de las maneras como se guarda los registros evolutivos pero la dinámica es creada es decir hay una unidad irreducible tanto en el proceso de la diferenciación individual o autogénica y en el proceso de la evolución biológica muchas gracias aplausos gracias 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 gracias